¡Honduras ha ganado! ¡Otra vez le recetó la misma dosis! Es una cita con la historia. Esta noche, Honduras puede escribir una de sus páginas más gloriosas. O puede hacerlo el tricolor mexicano con una remontada épica. En un duelo ardiente dentro y fuera de la cancha. El más pasional en décadas. Hoy ya no caben los lamentos de uno ni los festejos de otros. Pero tampoco los errores de nadie. No hay mañana. Es la antesala del fracaso. O de una noche épica. Es la revancha o la humillación. México, México a buscar la remontada ante Honduras. Buen martes, buenas noches. Saludos a todos los paisanos, mexicanos y hondureños que nos siguen durante esta transmisión desde Toluca. Toluca, en el Estado de México. Le tiran algo al Vasco de la tribuna y le abren la cabeza. Vamos a ver ahí con... ¡Uy, qué imagen! Eso es inadmisible. No puede ser. Terrible. Qué vergüenza. Terrible. Esta imagen es tristísima. La verdad, eso no puede pasar. No puede pasar, señores. Mira nada más. El Vasco va... Envuelto en sangre rumbo al vestidor. Una imagen lamentabilísima. Siento vergüenza, vergüenza de esta situación. Bueno, es la previa. La previa presentada por BetMGM. Acá estamos Paco González, Kikín Fonseca, Carlos Pavón, Osvaldo Sánchez, Alex de la Rosa disfrutando. Y tengo que aceptar, la baleada está muy buena. ¿Sí es? Muy buena. Estaba grande, pero mira, no comí, no comí, no comí. Espero que no se les vaya a antojar mucho a los hondureños que nos están siguiendo. Que están preocupados, nerviosos, pero ilusionados de que su selección pueda avanzar.